Viajando a Eichelwald Prepara tus defensas En medio de la discordia, hallaremos tranquilidad Estos fenómenos merecen seguir siendo investigados Para tener éxito Debemos buscar en la armonía ¡Vamos! ¡Que se oiga ese espíritu de lucha! ¡Eso es exactamente lo que esperaba! ¡Sí! ¡Accionando la barrera! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Se aproximan el enemigo! ¡La derrota es el mejor maestro! ¡La junta es como play! ¡Lo quieren así de fuerte! ¡No! 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 Lo estoy sobrecargando ¡No! 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 barrera aparece. El maestro también puede aprender del estudiante. Encuentra a Lizzie. ¡La barrera está debilitada! ¡Esta armadura se une a la fiesta! ¡Esta fece de entrada perfecto! ¡No me contendré! ¡No todo debería tomarme! ¡Barrera inicializada! ¡La barrera se está fragmentando! ¡Mi barrera ya no está! ¡Siento la tranquilidad! ¡Sí! ¡Galador personalizado! ¡No! 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 ¡La barrera no soportará mucho más! ¡La barrera fue superada! ¡No! 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 ¡La barrera fue superada! ¡No! 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 ¡Nexito! Te tengo en la mira. Descansa duro. Hace falta dos manos para abrir. ¡El capete de entrada perfecto! ¡Vengo! ¡Accionando la barrera! ¡La barrera se está fragmentando! ¡La barrera cayó! ¡La barrera se está delimitada! ¡Me voy a sobrecargar! ¡La barrera se está delimitada! ¡La barrera no soportará mucho más! ¡A mover en tu cuerpo! ¡Demasiado cerca! ¡Barrera inicia! ¡La barrera se está delimitada! ¡Vamos a ti, te recuerdo! ¡Dame, soy sobre ella! ¡Tengan 10 segundos! ¡Aseguraremos esta victoria! ¡Victoria! ¡La bajo clava de la partida! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!